buenos días mi gente buenos días salgo muy temprano hoy primera vez en mucho tiempo razón es que estoy en ocatlán de osorio un lugar en puebla conocido porque el nombre significa al lado del infierno por lo tanto hace calor y para evitar un poco el calor vamos a salir bien temprano así que vamos a tanquear y vamos a ir a ver un par de cositas bueno como le decía tanque llenito 643 kilómetros de tanque autonomía voy a parar aquí un segundo para mostrarles esa estatua la estatua esa que ven ahí es un tecuan y si se acuerdan en cuando fieles y de méxico villa vimos la danza de los tecuanes cuando estaba en la basílica bueno estos son los tecuanes y son medio originario de acá en la zona la el personaje así que acá en este pueblo tiene su propia estatua como pueden ver ahí y ahora debería yo seguir para otro lado pero vamos a ir hasta el centro a ver en el centro porque vamos mira un poquito la iglesia y el rapito no una vueltita por el centro este lugar el nombre significa al costado del infierno y según lo que dicen en la primavera hace mucho calor en el verano hace un calor horrible en el otoño hace calor mucho calor también y en el invierno hace calor es el el tema con este pueblo lo que es raro es que si bien hace calor no le voy a decir que no en este momento ya hace no puede ser 33 grados ya con las 8 la mañana de 33 grados no puede ser pero va a ser hoy 38 grados estamos entrando recién en la en el otoño al final de septiembre así que debería ser mucho más calor si le puedo contar que anoche había bajado bastante la temperatura afuera y voy a decir que hasta los 20 y pico de grados había un vientito muy bonito y según según yo estaba viendo había truenos entonces donde estaba comiendo pregunte cheta por favor que me dice nada no vaya a ver y entonces me saco la la aplicación del tiempo y veo que va a llover el martes y miércoles y le digo mira acá él el teléfono y si va a llover el miércoles el martes y el miércoles me dice no no vaya con esa confianza la gente de acá sabe que no llueve y que hace calor no importa lo que diga el servicio meteorológico ellos saben que no va a llover bueno el pueblo no es un pueblo turístico para nada no me parece ni de cerca si bien era muy tranquilo anoche tipo 9 ya no había nada muy pocos negocios alrededor de la plaza abierto por suerte conseguí yo siempre comiendo tarde conseguí algo para comer tipo 8 y media en un lugar que se veía desde arriba la plaza porque está alto acá bueno este el zócalo el zócalo es siempre la plaza de armas la plaza principal es un nombre que se le da y acá adelante está este iglesia que me me copo porque la han pintado con mucha emoción con mucha emoción eso de ahí es el día y el gobierno y acá está esta iglesia justo enfrente de la plaza miren qué bonita la plaza y acá la iglesia y había allá enfrente justo allá arriba en un edificio había un bar abierto y en el bar me dieron una comida una hamburguesa muy rica va relativamente rica no así que está espectacular pero está bien y me comí un panqueque de dulce leche para morir riquísimo estaba allí estaba muy cansado volví al hotel y le pegué duro bien duro pero bueno ahora vamos viaje hacia oaxaca nos están esperando ya tengo un lugarcito ahí reserva y todo así que me están esperando esta tarde tengo cinco horas mínimo para llegar así que ahí les voy contando en la ruta buenos días para todo feliz domingo si me están mirando en domingo y si no feliz el día que sea no se olviden de ponerme un me gusta ahí abajito ya que están le pegan al botón de suscribirse comparten comenten nos encanta saber que me están siguiendo y bueno saber que sabe que hay gente detrás de uno es lo más importante en todo esto no que lo están apoyando y que hay gente que le interesa lo que uno hace así que bueno ahí les voy contando a medida que vamos viendo seguimos por la ruta 190 hacia oaxaca pero acabo de encontrar una atracción vamos a llamarle un convento vi una foto están muy buenas el convento está ahora no funciona más como convento así que me voy a desviar un poquito para ir a ver eso y buscar algo para comer porque ya se está haciendo ahora tener algo un poco más para mostrarles y después sigo para para la ciudad san pedro y san pablo te poscolula acá es donde se encuentra el convento que resulta que se llama ex convento de san pedro y san pablo y miren una cosa san pedro y san pablo es pueblo mágico mire usted mire usted así que orden del día comer segundo orden del día conocer el convento tercer orden del día volver a agarrar la ruta hacia oaxaca city ya que llegamos en el centro del convento acá está el convento sí señores sí señores el convento está a la derecha mire usted míremelo usted te poscolula san pedro y san pablo vamos a doblar acá acá está el convento como venía a visitar vamos a mirar el pueblito un poco estacionamiento termina quiere decir que lo amarillo era para estacionar acá no se puede subir aunque esté todo esto el convento está espectacular ya venimos primero como come como les dije pero ya vengo a caminar por ahí adentro está cerrado acá a darle la vuelta a no puedo salir me puedo salir acá vamos poner primera para asegurarnos que no se queda está pesada la moto che ya pasó ah qué espectáculo qué 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 en el ex convento de san pedro y san pablo capilla abierta más grande de méxico seguro este no se usa más como convento ahora pero se siguen dando misas tienen una esplanada enorme y después la capilla que les voy a mostrar y Gracias por ver el video 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 Y la Virgen lo alimentó Con su leche Lo convirtió Escapame Entendimiento peruano Gracias por ver el video Esto ha sido La residencia Aparte donde estaban Las monjas Los calcula Y esto estaba Está en refacción Lo están refaccionando De alguna manera Si definitivamente Lo están refaccionando Esto en algún momento Lo harán Con peto Abierto al público O van a saber Cuál es el destino Se ve que hay mucho trabajo Que se está haciendo Y acá está el patio Bueno, me estaba preguntando Por qué A una cosa tan vieja Como esta Le habían puesto Tanto Remodelación Como que no tenía Mucho sentido Así que la cosa Vino así En el El templo Y el El monasterio Donde estaban monjes Fue construido allá Hasta En la segunda mitad Del siglo XVI Y Luego Cuando los Los monjes Se dieron cuenta De que Necesitaban mucho espacio Para dar Sobre todo catequesis A los indígenas Fue que se construyó La capilla abierta Que todavía Conserva El honor De ser la más grande Del mundo No de México De todo el mundo La capilla abierta Es una maravilla Arquitectónica Para la época Y de ingeniería Pero lo que pasa Es que estamos En una época En una región De sismos Entonces A medida que Fueron pasando Los años Los sismos Fueron destruyendo De a poco El El convento Y la capilla Y todo lo demás Entonces Para más o menos 1930 Ya quedaban solamente Unas paredes Un poco de techo Estaba muy Muy venido abajo Y un grupo De gente De Se pudo Trabajaron En reconstituirlo Entonces El El templo Que hoy Todo esto Que hoy vemos Tiene muy poco De lo original Tiene bastante poco En realidad Algunas paredes Como les mostré Cosas como estas Pueden ser más originales Pero sobre todo Paredes gordas Así ¿No? Pero esos ya son De más adelante Porque ya hasta Tienen Mezcla para juntar Las piedras Pero el resto Del edificio Lo han reconstruido Y entonces Claro No es No es El edificio Original Para nada Pero Sí Creo que sigue teniendo Su valor Desde el punto de vista Histórico La lástima Es que Lo Muy poco Que quedaba Original Casi todo Lo han tapado Al reconstruirlo Así que bueno Ese es el tema Con el Con el Convento este Y con la La capilla Y demás Queda muy poco Del original Y Lo están reconstruyendo Todo Y está todo Reconstruido Con materiales Modernos Y demás O sea Una cosa Que va a quedar Nueva Acero Cuando terminen La mayor parte No se puede acceder Está todo cerrado Pero La parte Que se puede acceder Realmente linda Y si andan Por la zona Les recomiendo Que pasen Porque Realmente vale A pena Es una tremenda Pedazo De infraestructura Muy bonita En cuanto a La arquitectura Y Por supuesto Muy bien construida Considerando La época En que fue construida Inicialmente Que es Mitad A fines del siglo XVI O sea Mucho tiempo Atrás Este Una cosa Que he notado Y que parece Que no están Conservando Exactamente La estructura Como era Porque Se ven Pedazos Como estos Y hemos visto Varios En lugares Donde debería haber Donde debería haber Por ejemplo Una gran arcada Pero ahora Hay una pared O sea Como que no están 100% Conservando Lo que era Originalmente Pero Pero como les digo No deja de ser Una cuestión Muy interesante Para visitar Bueno Vamos a seguir Viaje Nos toca llegar Hasta la ciudad De Oaxaca Parte 3 De nuestro día De hoy Porque la comida Ya la guardamos El templo Ya lo visitamos Y ahora nos queda La ruta Ahí nos vemos Miren La tremenda Iglesia What's going on here Wow Que bárbaro Otra de las estructuras Dominicanas De la ruta Se escucharon Los dominicanos Hicieron A lo largo De todo Oaxaca Una cantidad De templos Impresionantes Es obviamente Uno Hermoso Hermoso Finalmente Llegamos A Oaxaca Quedan Quedan 12 kilómetros Hasta la ciudad Pero Más o menos Para que se den cuenta Es como una ciudad Como las otras Excepto Que Esta es una ciudad Colonial Y tiene un par De cosas Interesantes Que vamos a ver Pero lo vamos a ver La semana que viene Así que si les gustó El video Ponganle Suscribe Denme un me gusta Compartan Comenten Y lo vuelvo a ver El domingo El domingo